Música Yo soy licenciado Sandy Omar Martínez y la razón de yo comparecer ante las cámaras es para interponer una denuncia y llamar la atención de las autoridades tanto del Ministerio de Hacienda como de la Lotería Nacional así como también de la Banca Real, Lotería Real de la Tarde toda vez que en nombre de esa entidad comercial, de esa institución principalmente la Banca Real, Lotería Real de la Tarde el señor Hilario Rosario Vicente y la banca PH Hilario están expidiendo, vendiendo números por concepto de la venta de Lotería Real de la Tarde que es el caso en particular mío que voy a denunciar y sin embargo después que los números salen se niega a realizar el pago a los usuarios, a los clientes el caso mío es un caso muy particular, hace ya bastante tiempo eso fue el 21 de junio del 2017 en donde nosotros fuimos agraciados con un palé de 100 pesos y una tripleta de 100 y unos 500 pesos al primero y 500 pesos al segundo en la Lotería Real de la Tarde eso fue en hora más o menos como de las 12 y 40 de la tarde que se hizo esa jugada nosotros procedimos a personarnos allá a la oficina central del señor Hilario Rosario Vicente y él definitivamente se ha negado a pagar como consecuencia de la negativa de pagar los números que constan en todas las certificaciones que nosotros particularmente tenemos y que hicimos valer en una demanda que interpusimos en los tribunales aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís nosotros procedimos y lo demandamos en cobro de pesos y ejecución del contrato y fue condenado a pagar el ticket y a pagar los honorarios le notificamos la sentencia a través de esos actos como se puede ver aquí todos esos son actos de notificación de sentencia una sentencia de la corte que también lo condena en costas a él y una sentencia final que también lo condena al pago por concepto de los números que fueron jugados y no ha tenido la seriedad y la honradez de pagar Luego de ganar esta demanda y la decisión del tribunal ¿a cuánto fue condenado? ¿a qué cantidad de dinero fue condenado? Él fue condenado a pagar el ticket 335 mil pesos más las costas del proceso ascendente aproximadamente a unos 450 mil pesos ¿Qué alega esa persona? Él alega que los números que se jugaron se realizó la jugada posterior a que saliera en la lotería nosotros decimos que no, que lo que vale es el ticket la misma banquera cuando nosotros fuimos a cobrar la misma banquera nos dijo no, él tiene que pagar porque la jugada está aquí, la jugada es legal él me llamó y me dijo que si yo estaba dispuesto a declarar yo le dije yo voy a declarar la verdad me dijo la misma banquera que me vendió los números de manera que él no tiene otra alternativa que hacer el pago como manda la ley la ley dice que es al día siguiente la ley que rige las bancas de apuestas dice que es al día siguiente si no lo hace ya está en mora no tan solo en mora sino que se constituye en una estafa porque él está vendiendo un número está expidiendo, recibiendo cantidad de dinero y luego entonces se niega a pagar ¿El llamado que le hace en este momento a su persona? Bueno, el llamado que yo le hago es que por la vía correspondiente y si él quiere que vaya a mi oficina él sabe donde, él tiene mi número tiene la dirección de mi oficina que vaya y que me pague que me pague los números que se jugaron y que están ahí, que están contenidos en el ticket y que está condenado él a través de una sentencia y que no se deje llevar de los abogados que él tiene que los abogados que él tiene lo están llevando a un proceso que cada día más se le pone más caro el asunto a él y después le va a salir más difícil después de pagarme porque ya ahora no son 335 ahora también son las costas del proceso y los honorarios del abogado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!